Dentro de las actividades de promoción de la salud y de prevención de drogodependencias que se programan cada curso escolar, se encuentran los talleres de prevención del consumo de alcohol destinado a los alumnos de segundo de secundaria y prevención del tabaquismo destinado a los alumnos de primero de la ESO. Estas actividades se realizan en todos los centros educativos de secundaria del municipio, en los que, a pesar de la crisis sanitaria, se han ido realizando de forma presencial desde febrero de este curso escolar, excepto en un centro que se hará de forma virtual, respetando en todos los centros los protocolos por el COVID-19 establecidos. El taller sobre la prevención del tabaquismo se trabaja desde un enfoque participativo, invitando continuamente al alumnado a la reflexión, lanzando preguntas sobre distintas cuestiones. Además, explica por qué un adolescente se inicia en el consumo, cuáles son los riesgos en la salud de consumir y por qué se convierte en una adicción. El taller ha sido impartido por Sonia Real, técnica de Ciudades ante las drogas. En relación al taller sobre prevención del consumo de alcohol, ha sido impartido por dos personas, la técnica de Ciudades ante las drogas, Sonia Real, que ha explicado la parte más teórica del consumo de drogas en general, que es una droga, el proceso por el que pasa una persona hasta llegar a la adicción, tipos de drogas, qué tipo de droga es el alcohol y cómo actúa en el cerebro, factores personales de riesgo que llevan al consumo. Y en la segunda parte del taller, Ana Domínguez Hidalgo, que ha contado su historia real sobre el consumo de alcohol, ha hecho un recorrido desde su infancia, pasando por el inicio del consumo y cómo este consumo se vuelve un problema y una enfermedad, relacionando su testimonio con la teoría antes explicada. El testimonio de Ana ha impactado muchísimo en los jóvenes por el contenido en sí y por lo bien que Ana lo ha transmitido. Estos dos talleres están incluidos en las jornadas de salud, pues forman parte de las actividades de promoción y prevención que se realizan a lo largo del año desde la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo.